¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te bastó todo el cariño que te daba Ni los detalles que te hacía cuando menos lo esperaba Te daba todo pa' que nada te faltara Y hoy me dejas con el alma destrozada Te apuesto que recordarás Esos momentos tan bonitos que vivimos Y volverás Pero será muy tarde ya Porque mis ojos a otro corazón hermoso Encontrarán No vengas a rogarme que te arrepentiste Porque a mí ya me perdiste No te bastó todo el cariño que te daba Ni los detalles que te hacía cuando menos lo esperabas Te daba todo pa' que nada te faltara Y hoy me dejas con el alma destrozada Te apuesto que recordarás Te apuesto que recordarás No vengas con el canal No vengas a rogarme que te arrepentiste Porque a mí ya me perdiste